En el tema de la cantera nosotros lo vimos bastante complejo porque la cantera pues está muy pegada con una capa de cemento que te diré como de 8 pulgadas. Entonces los pedazos de cantera salen pegados a todo ese cemento y bueno pues obviamente que se nos hizo muy compleja la recuperación de la cantera. Entonces nos enteramos que había terceras personas ajenas totalmente a la guay que le solicitaron al municipio la recuperación de la cantera pero para cuestiones que pues nosotros desconocemos la verdad no tenemos nada que ver con la recuperación de la cantera nosotros o sea ese es un tema que el municipio le dio oportunidad a terceros ajenos totalmente a la guay de recuperarla. Pero nosotros obviamente que no estamos interviniendo en esa recuperación de la cantera nada más eso a lo que salió la nota como que nosotros lo estábamos recuperando y no claro que no nosotros no vimos viable viable la recuperación de la cantera. Estos terceros son son miembros de la guay? No, no son miembros de la guay. En algún tiempo fueron miembros pero yo creo que esos usuarios uno de ellos tiene más de 10, 12 años sin estar en la guay y la otra persona que anduvo ahí gestionando creo que igual tienen más de 6 años que no van a la guay. Son totalmente ajenos a la guay.